¿Qué tal? ¿Cómo afrontáis la semana? Yo voy a cogerla con fuerzas, me voy a preparar un súper desayuno para los que es la primera que estáis ahí, los lunes los dedicamos a hacer recetas con las obras del fin de semana y no ha sobrado mucho, el sábado vinieron unos amigos, casi todos bloggers gastronómicos y lo típico ¿no? que cada uno se anima y trae algo y al final acabas con una cantidad ingente de comida así que como sobró el domingo convoqué a otros amigos para que acabaran con todas las sobras y no ha quedado mucho lo único que vamos a utilizar son unas patatas cocidas y cortadas en cubos que formaban parte de una ensaladilla que quedó algo desequilibrada y al final decidimos quitar patata y luego haremos, bueno la receta de hoy básicamente es un pancake por si os animáis a probar a hacerlos, yo creo que de vez en cuando está bien ponerse el traje americano o el traje inglés y desayunar cosas diferentes esto va a ser un desayuno de esas de las 11 que casi se convierten en comida lo que aquí llamamos almuerzo, aunque ahora lo llaman brunch y vamos a ello, vamos a empezar batiendo los huevos para los pancakes bueno voy a deshacerme ya del café y empezamos ya con los pancakes lo que vamos a hacer es la masa que tiene que reposar media horita en la nevera vale, queda mejor voy a usar unos huevos que me han regalado en un viaje que he hecho a Córdoba y son huevos de bellota las gallinas que han puesto estos huevos comen entre otras cosas bellota un huevo, bueno depende de la cantidad que queráis podéis poner el doble y lo batimos bueno ya está bien batido, recordad que yo siempre utilizo cantidades para hacerme, como en este caso, mi desayuno y que luego al final del vídeo os pongo las cantidades siempre para 4 personas aproximadamente luego si sois de comer más o comer menos, pues ya tenéis que adaptar las recetas normalmente con respetar las proporciones, vale, es decir, pues lo multiplico todo por dos o lo divido todo por dos suele salir a no ser que os diga lo contrario en este caso se puede eso, se puede multiplicar o dividir y no hay problema en otros casos, como por ejemplo cuando hacemos repostería ya es más delicado eso de dividir vamos a añadir la leche bueno y ahora vamos a batirlo bien ahora vamos a estar como dos o tres minutos batiéndole hasta que nos quede pues una mezcla casi esponjosa vale, va a quedar bastante líquida pero nos interesa que coja un poco de aire bueno, yo creo que es suficiente para la mantequilla yo la he sacado hace pues media horita con lo cual ya está blandita igual nos interesa meterla un poco en el microondas pero como no tengo la dejo pues eso, a temperatura ambiente y yo creo que ya está pues casi como dicen empomada fijaos, está muy blandita así que se va a integrar bien en la mezcla si no me dejo la mitad en la espátula bueno y una vez incorporada volvemos a batir bien, ya que ya tenemos los ingredientes húmedos o líquidos bien batidos o bien mezclados vamos a ir añadiendo los ingredientes secos vale, y me voy a ayudar de un tamiz para tamizar la harina esto lo que hace es evitar brumos simplemente así que lo vamos añadiendo pues eso, dándole al tamiz ya tenemos la harina la incorporamos a la mezcla con energía porque veo que me están quedando algunos grumos a pesar del tamiz estoy pensando que igual lo mejor es meter todos los ingredientes en el vaso de la batidora y dar caña bueno, también tenemos el azúcar ingredientes secos levadura no hace falta usar el tamiz porque es bastante fina y bueno, os decía antes que había estado en Córdoba fue un viaje de estos que bueno, que te presentan productores y tal y comimos muy buen jamón nos dieron a probar sal probamos los huevos un montón de producto local que siempre es interesante, ¿no? conocer el producto que tienes aquí cerca y que igual no conoces caña a la mezcla bueno, han ido desapareciendo los grumos, ¿eh? y no estoy seguro de si es del todo malo que haya algún grumo porque cuando lo pones al fuego los grumos suelen estallar, ¿no? y la harina cruda no nos interesa para nada pero algún grumito hace que la mezcla tenga un punto bueno, que tenga burbujas de aire dentro que le dan una textura diferente no crujiente, pero sí diferente ah, por cierto, una de las cosas que probé en Córdoba que más gracia me hicieron fue el joyo cordobés y mira, mientras reposa mientras reposa la masa del pancake vamos a hacer un joyo cordobés a ver, que repase eran siete ingredientes para el pancake la leche, el huevo, la harina la sal el azúcar y ya está, ¿no? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis me falta el ingrediente ¡ay! la mantequilla que ya está que ya está ahí dentro hay que darle ya veis, ¿eh? un buen un buen veneo y ahora lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar en la nevera media horita igual sería mejor bueno, lo voy a hacer en lugar de cubrir el bol ¿vale? de cubrirlo así lo que voy a hacer es cortar el papel film y luego ponerlo a la altura de la masa ¿de acuerdo? es decir que el papel film esté tocando la superficie de la masa para que no se nos oxide que quede bien sobre la superficie y a la nevera bien, y ahora el joyo vamos a buscar el pan aquí está este pan de telera que es un pan típico de Córdoba que tampoco se encuentra en todas las panaderías pero que si vais a Córdoba os recomiendo que lo busquéis lo he guardado en bolsa de plástico porque ya tiene un par de días y si no pues no tiene ya la textura fijaos que miga más espesa no tiene ya la textura que se espera pero aquí es enseñaros la curiosidad del joyo el joyo es esta parte del pan de telera que se corta se quita la miga y entonces se rellena los chavales o sea los niños suelen ponerle azúcar sobre todo aceite de oliva bueno pues si es por lo que es mejor ¿no? supongo allí virgen extra como no chorrito de aceite de oliva y utilizo el mío aquí de mis olivos y luego a los niños le suelen poner o azúcar o pan pero bueno aquí había jabón de o pedroches y eso es lo que yo yo le puse voy a ponerle un poquito de azúcar para probarlo pero que esto es una buena idea así de merienda ¿no? y luego te lo vas comiendo así tiene sus días ahora hay que tostar este pan bueno vamos ya voy recogiendo y vamos ya con los siguientes bueno vamos a hacer para este súper desayuno un tomate verde frito unos champiñones bacon como no las patatas que son las sobras un huevo frito unas alubias de estas de lata con tomate que funcionan bien y luego los pancakes todos estos juegos que os hago de que de repente tengo aquí el pan y luego ya no está pues siempre me acuerdo de creo que son las declaraciones de Martin Scorsese que dice creo que es la peli la última tentación de Cristo al final se cuela un micro una de estas cagadas de operador de cámara o de quien sea la metedura de pata se ve todo ahí el micro no sé si es la última escena o demás y él dice si no estás metido si en ese momento ya no estás metido en la película es que el que he fracasado soy yo no es tanto culpa del cámara o lo que sea sino que yo no he conseguido meterte dentro de la historia bueno pues aquí es un poco lo mismo si lo que te estás fijando es en los errores y no en la receta pues es que he fracasado vamos a poner sal pimienta sobre una de las caras del tomate que es la que va a ir bajo la plancha y un chorrito de aceite de oliva bueno y esto ahora boca abajo en la plancha todavía no la tengo encendida debería tenerla encendida ya pero bueno esto va va rápido y ahora vamos con los champis vamos a abrirlos para que se hagan de forma uniforme yo creo que así en un par de trozos ¿no? y esto yo creo que voy a poner con un sabéis estos sprays que lo que hacen es pulverizar el aceite como queremos muy poco voy a poner un poco en queremos muy poco y pongo poco pongo en en la plancha para que haya una capa fina de grasa y luego salpimentaremos el tomate va a quedar crudo por dentro los champiñones no los champiñones les daremos una vuelta y y quedarán al dente pero pero bien hechos vamos ahora a alinear la patata como está cocida simplemente la vamos a pues casi a calentar ¿no? pues vamos a darle un poco de vidilla con un par de ajos machacados que luego podamos separar porque van a estar van a dar sabor pero pues igual que el tomate va a quedar crudo ¿no? un poco de alegría manteniendo las semillas pegadas porque si no va a ser muy fuerte tenemos el ajo machacado la guindilla vamos a poner un poquito de perejil fresco y ahora ya volcamos la patata que es las sobras de hoy ¿vale? que hay que acordarse de que esto se trata de las sobras y ahora aceite sal y pimienta sal bien de pimienta chorrito de aceite y lo vamos a mezclar bien con las manos para que se distribuya todo bien como tenemos la suerte de que esto ya estará cocido lo único que queremos es un un toque crujiente así que lo vamos a poner bien un lateral si puede tocar toda la superficie pues mejor a ver lo que quiero decir con esto es que como la patata ya está cocida y solo queremos que coja el sabor del aliño y la textura que le va a dar la plancha lo mejor es que esté extendida a lo máximo para que cada trocín de patata toque superficie y se vaya se vaya tostando bueno se vaya dorando diríamos bueno esto lo tenemos vamos a dar la vuelta a los champis que ya están cogiendo un buen color no os queméis vamos a ponerles pellizco de sal a los champis que antes no los hemos puesto pimienta y un poquito de aceite de este en spray suficiente vamos ahora con con el bacon que evidentemente no necesitamos grasa lo tengo aquí enrollado y lo vamos a poner aquí en la plancha vamos a darle también la vuelta al tomate aunque ya os he dicho que es crudo y en estas planchas tenemos un pequeño problema que es una ventaja para cocinar productos a la plancha porque los líquidos que sueltan como la plancha tiene pendiente pues se van quedando en los laterales y pues un filete de ternera o un lomo de salmón en lugar de cocerse con el agua que suelta el agua va bajando hacia un lateral y conseguimos ese crujiente tan rico que deben tener los filetes o los productos a la plancha el problema con el pancake es que es un líquido entonces se nos va todo al lateral y no conseguimos la forma que queremos así que voy a hacer los pancakes en sartén bueno sartén con una buena base al fuego lo vamos calentando mezcla de pancakes ya tenemos esto evidentemente descartamos y ahora vamos a editar un cazo para tomar la medida bueno vamos a esperar a que esté caliente y vamos a utilizar otra vez esto para añadir una fina capa de grasa a la sartén cuando ya está bien caliente y ahora ya añadimos la mezcla en función del tamaño que queráis añadís más o menos cantidad y esto tarda dos minutos van a empezar ahora a salir burbujitas en la superficie y ese será el momento de darle la vuelta esta capa de grasa que ponemos con el aceite de oliva pulverizado lo podéis hacer también poniendo un poquito de mantequilla y cogiendo una servilleta de papel untar bien la superficie y luego utilizar otra vez entre pancakes la misma servilleta para ir untando la superficie de la sartén o de la plancha lo que utilicéis para que siempre haya una capa de grasa ¿vale? y en el momento que empieza a burbujear pues le damos la vuelta una operación sencillísima y ahora lo dejamos 30-40 segundos más y tendremos esa textura esponjosa y gordita si os gusta si no lo podéis hacer tipo crepe y ya estará listo ¡ah! que pinta creo que podemos repetir la acción en tiempo real sartén muy muy caliente capita de aceite de oliva o mantequilla y ahora ya lo vamos a dejar en tiempo real y ahora ya lo vamos ¡Gracias! Último ya, vamos a rematar el super desayuno con un huevo frito que no va a tener puntilla porque para la puntilla necesitamos freírlo en abundante aceite y lo que voy a hacer es darle una vuelta que ya sé que a muchos les parece fatal pero voy a procurar que la yema quede en su punto Bueno, ahora pellizco de sal lo pongo en una esquinita porque si no se me desmonta todo y vamos a darle la vuelta con cuidado y yo creo que esto ya está de lo que se trata es de que la yema quede sin romperse creo que me he precipitado con el huevo porque me faltan las alubias y nada, esto es solo calentarlas no todas, nada, así un poquito como os podéis imaginar tengo la plancha a fuego lento desde hace rato y vamos ya a servir todo esto el bacon que está crujientísimo y tieso porque se ha hecho a fuego lento las patatas que ya tienen el crujiente del que os hablaba se han ido tostando se han picado, se han pegado un poco pero no hay problema porque no se han quemado a ver si no lo destrozo todo champis han quedado un pelín secos los champis pero vamos, está quedando un plato de fotos a ver vamos a mover el huevo un poco con los tomates y vamos con las alubias que tienen su salsa de tomate y lo vamos a rematar con un toque en el salado y otro toque en el teóricamente dulce aceite de oliva sobre los tomates y el huevo frito queda siempre bien aceite crudo sobre el huevo frito y una cosa que no me esperaba del campo es tener miel cogida aquí delante vamos a poner un poquito de miel sobre los pancakes que además de estar rico le da un color muy bueno un poquito más es una pena que se me esté enfriando todo así que me lo voy a llevar a la mesa ya para comérmelo bueno pues ya está aquí la madre de todos los desayunos que pues el huevo estará frío pero el resto todavía aguantará y no sé por dónde empezar al final hemos hecho los pancakes los champiñones las patatas los tomates el huevo los beans las alubias ya estaban hechas y el bacon así liso y crujiente y voy a empezar por el bacon yo creo a ver si ha quedado crujientito o no mañana martes picante que vaya bien paul y as a a ah a Gracias por ver el video.